Hay cosas en tu congregación en línea que tal vez no sean tan visibles, pero que sí son importantes. Te animamos que las encuentres y que le puedas inyectar un poco de energía y decir yo también puedo aportar en el crecimiento de las personas. Hola, bienvenidos a este ICZ Podcast, el espacio en el que hablamos acerca de todos estos temas que nos competen a los músicos cristianos. Esta temporada se llama Equipos de Alabanza en Tiempos de Cuarentena y para el día de hoy tenemos este tema bien especial que es Cuarentena Challenge. ¿Qué estamos haciendo los equipos de alabanza en esta temporada además de música? Mi nombre es Andrés de la Hoz, desde Barranquilla, Colombia los saludo y aquí estamos en la mesa de trabajo junto a Gerardo Mesa desde Chaco, Argentina y también está Alexey Ocio desde Querétaro México. Hola compañeros, ¿cómo están ahí desde sus casas? ¿Bien? Fantástico amigo, muy bien. ¿Cómo estás Andrés? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Y a ustedes que están ahí escuchándonos, también sabemos que están desde sus casas y contentos de que podemos hablar de estos temas tan importantes en este podcast. Y como bien lo presentó Andrés, queremos hablar de los desafíos que tenemos como Equipos de Alabanza, como músicos, como líderes en este tiempo que estamos de confinamiento. La pregunta es, ¿qué otras cosas podemos hacer además de la música? Así que vamos a conversar sobre eso. Me gustaría escuchar a Andrés ahí en Colombia. ¿Qué crees que podemos hacer los Equipos de Alabanza, los músicos, los líderes en este tiempo, más allá de la alabanza o de las reflexiones, lo que nos toca hacer en el servicio virtual? ¿Qué pensás Andrés? Sí, yo creo que cuando estábamos en la iglesia, como se conocía antes de toda esta temporada, de pronto estábamos muy acomodados en nuestro espacio, en nuestro nicho, en nuestro lugar, donde, bueno, ahí nos sentíamos bastante cómodos, pero ahora en medio de toda esta situación, yo creo que Dios nos está llamando a explorar otros espacios. De pronto, aparte de tocar la música o grabar tus, las canciones para las transmisiones que se van a hacer en tu iglesia, yo pienso que algo bien importante que podemos hacer los músicos es ofrecer nuestra ayuda a nuestros pastores en medio de esta situación. De pronto, hay pastores que tienen iglesias, que tienen equipos de producción, que tienen equipos que se encargan de toda esta parte de hacer las transmisiones, pero de pronto tu pastor no es ese pastor que tiene ese equipo conformado dentro de la iglesia, sino que es un pastor que está, digamos, un poquito más solo ahí en toda esa parte y de pronto tú estás viendo que tu pastor no está logrando bien el objetivo de hacer las transmisiones por internet. De pronto tú puedes ofrecerles ayuda. Sabemos que los músicos somos bastante curiosos y no solamente nos enfocamos en hacer música, sino que estamos de pronto mirando cómo grabar nuestros videos, subirlos a YouTube y dentro de esa parte autodidacta que nosotros tenemos para nuestro beneficio, vamos aprendiendo y adquiriendo conocimientos que los podemos poner al servicio de nuestra iglesia, al servicio de nuestra comunidad, hablando con nuestros pastores, diciéndoles, Pastor, me he dado cuenta que las cosas no las está haciendo de la mejor manera, ¿de qué forma le puedo ayudar? Yo sé más o menos editar un video, yo sé más o menos cómo hacer una transmisión en vivo, entonces pienso que es bien importante poder poner esos conocimientos que tenemos a disposición de nuestra iglesia, a disposición de nuestra comunidad. Y otra cosa es, bueno, estudiar. Yo pienso que una de las cosas que podemos hacer los músicos en esta época de cuarentena, aparte de encargarnos de la música en las transmisiones en vivo de nuestra iglesia, es aprender alguna habilidad que quizás habíamos explorado antes, pero que, bueno, no la habíamos explorado tanto por tiempo, quizás ahora estamos teniendo muchísimo más tiempo, y son habilidades que pueden estar relacionadas a la música. Puede ser todo este asunto de edición de video, de pronto ya estabas editando video de forma muy rudimentaria, bueno, ¿por qué no buscas un curso que te ayude a editar mejor tus videos? ¿Por qué no te buscas un curso que te ayude a mejorar los audios de tus videos? ¿De pronto aprender a grabar de la mejor manera? ¿Qué sé yo? Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer es eso, reforzar los conocimientos que ya tenemos y explorar aquellas áreas que de pronto habíamos explorado, pero que no habíamos explorado tanto como de pronto lo podemos hacer en esta época. Eso es mi consejo. Es cierto, Andrés, hoy uno busca mejores aplicaciones, por ejemplo, para streaming, o no solo en la web, sino en el mismo teléfono, ¿no? Hay un montón de aplicaciones, uno puede editar videos, transmisiones, se multiplicaron, o si no, siempre estuvieron ahí y no sabíamos que estaban ahí y hoy están más accesibles, ¿no? Así que me deja pensando mucho esto de... Creo que ese músico nerd, nuestro compañero que era nerd, hoy está siendo muy valorado en las iglesias, porque claro, él tiene toda la data, ¿no? De cómo salir adelante en estos tiempos donde necesitamos la tecnología al servicio. Así que qué bueno el consejo que nos da. Alexei, ¿sumarías algo a lo que dice Andrés? Agrego algo que dice, tal vez sugerir algunas páginas en internet, me gusta mucho, hay una que es udemy.com, no sé si ustedes la conozcan. ¿Por qué me gusta? Porque hay temáticas diversas, tal vez streaming, audio, producción musical, pero el costo, el costo que te piden para pagar es muy accesible, tiene descuentos y platicando con mis estudiantes en una sesión que tenemos, les ponía delante de ellos algunas páginas, algunos cursos, algunas carreras en línea para poder proyectarse hacia el futuro. Y me engancho a lo que yo quería decir con esto que menciono. Es muy bueno capacitarse uno, el buscar crecer, eso es necesario, porque si tú no creces, si yo no crezco, estamos deteniendo a la gente que nos acompaña, eso es un hecho. Y segundo, que todos nosotros tenemos un gran nivel de importancia y de influencia. ¿Qué significa esto? Yo quizás como guitarrista pueda percibirme a mí como alguien, bueno, soy el músico, es el pastor y el líder del avance el que debe preocuparse por los demás y pues yo nada más toco la guitarra y afino y ese es mi rol. Pero eso detiene a una persona porque realmente ya seas un guitarrista, un baterista, puedes hacer muchísimo más por otras personas. Yo añadiría esto de que si tú estás escuchando este podcast, tienes que reconocer que tienes un nivel de influencia, tienes una capacidad de alentar a otros, de animarlos, de motivarlos, de impulsarlos, de formar con cosas sencillas. Darte un tiempo para enseñarle alguna habilidad, algo que tú sepas, ayudarle a encontrar una página que tal vez tú no conozcas el contenido, de eso que está preguntando, pero sí direccionarlo a un lugar donde sí pueda desarrollarse, aprender. El asunto es impulsar a otros. Y termino esto con una pequeña historia. Una chica en el grupo de alabanza, en la congregación en la que estoy, no es la líder, no es la pastora, no está a cargo de ninguna área en la alabanza, simplemente es parte del coro. Un día en el grupo de WhatsApp en el que estamos, dice, chicos, me encantaría poder invitarles a una noche de oración por Zoom. Aquí está el link, la invitación. Y lanzó la invitación. Y sorprendentemente, la mayoría empezó a responder muy bien. No, sí, me encantaría. Oye, qué bueno que se te ocurrió, este, ahora no digo que no oran, no digo que el líder ni los pastores están siempre sobre el tema de la importancia de la relación, sino que a alguien más se le ocurrió y los demás se engancharon, porque hay un deseo interno también de hacer cosas. Entonces, ¿yo qué les animo? Impulsen, propongan ideas, velen por otros, ayuden a que otros sigan creciendo. Y creo que es una de las cosas más satisfactorias que podemos tener como seres humanos. Qué lindo lo que contás. La verdad que sí. Creo que esa iniciativa que sale de un, quizás, un músico, que no solo estemos pensando en tocar ese día de la mejor manera. Eso es importante, pero que podamos ir un poco más allá. Vos mencionabas ese sitio web, yo también, Domestika, Coursera, son sitios que están ofreciendo formación y muchos otros. Podemos poner cursos de lo que sea online, hoy lo encontramos. De hecho, Instituto Canción lanzó su plataforma, ICZ Online, en medio de esta pandemia, un tiempo antes, sin saber lo que iba a pasar. Y hay cursos gratis. Todo eso está para aprovecharlo en este tiempo. Otra cosa que me quedé pensando es cuánto tiempo invertimos en saber cómo está nuestro compañero. No solo si sacó la canción, si ensayó, si practicó, sino cómo está, cómo está viviendo. En estos tiempos hay mucha gente que está padeciendo insomnio. Hay familias que también económicamente están llegando con lo justo. Hay situaciones difíciles, críticas en lo financiero. Y creo que como iglesia esa es una parte vital. El servicio es importante, la reflexión es importante, la reunión de oración es importante. Todo es importante, pero también es importante preguntar cómo están, ¿no? Yo no sé, muchachos. Ustedes ahí me gustaría que sepan de que estoy para lo que necesiten, ¿no? Si Andrés un día está mal y no puede dormir y Jera, mira, estoy así. Y que la distancia no sea un impedimento para tener ese tipo de conversaciones. Así que yo también desafío a todos los músicos a que no solo piensen en lo que les toca tocar el fin de semana, sino que pensemos en nuestros compañeros, cómo están pasando este tiempo y de qué podemos ser útiles, qué podemos hacer por ellos. Y a nosotros se nos ocurrió preguntarle lo mismo a Job González. Queremos agradecer a Job por estar ahí a disposición y él nos contesta por WhatsApp esta pregunta que le hicimos, que en esta cuarentena, qué otras cosas pueden hacer los equipos de alabanza además de música. Así que gracias por haber estado con nosotros y quedémonos con estos consejos de Job y luego Alexei va a cerrar con la conclusión y con algo que tenés que llevarte luego de este episodio que se llamó Cuarentena Challenge. Job, comentanos y decinos qué otras cosas pueden hacer los músicos que están del otro lado además de la música en este tiempo de cuarentena. Esto ha sido un reto para todos, ¿no? Tener que hoy más que nunca yo hablaba con un amigo y me decía él cómo te está yendo, cómo está todo, cómo está el trabajo y le digo pues estamos trabajando bastante. Creo que estoy trabajando más no que no trabajaba o que no que no trabajo en la iglesia pero estar en un lugar para mí ha sido muy difícil estar sentado en un lugar por horas y horas y horas y estar frente de la computadora teniendo juntas y teniendo momentos de pláticas con los líderes y todo eso. Entonces uno termina, verdad, cansado. Pero todo va a la misma meta de lo que estamos haciendo unificar al cuerpo de Cristo, traerlos juntos para poder llevar la misma meta y la misma visión. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos invertir más tiempo con nuestra gente porque tú sabes que tú tienes tu reunión el miércoles por decirlo así o tienes la reunión de ensayos los sábados, sábados en la mañana tienes oración. Tú ya tienes tu forma de trabajar pero este COVID-19 nos ha cambiado, nos ha nos ha dado todo un giro a todos nosotros. Entonces ahora es todavía ser más proactivos con nuestra gente y la verdad que algo que me llama la atención es de que cómo nosotros podemos seguir con el gozo del Señor. Bueno, el gozo consiste de una estabilidad interna a pesar de las circunstancias externas y para nosotros los líderes tenemos que transmitir ese gozo por medio de esta camarita que está allí. Tú tienes que invertir con tu gente. Ahora, ¿cómo lo haces? Es amadas orar a Dios, decir, hey chicos, ¿saben qué? Nos vamos a reunir a tal hora, quiero simplemente unirme con ustedes, vamos a orar, hay peticiones, ¿qué hermano podemos ayudar? Hay que ser intencional, a una familia le falta comida, bueno, no esperemos que toda la iglesia, si la iglesia no, por decirlo así, no está moviendo algo fuera de las cuatro paredes, pues entonces tú inicia con tu equipo, sabes que vamos a llevar un poquito de despensa a una familia, lo dejamos afuera de la casa o algo así, traer la unidad en el cuerpo de Cristo, traer la unidad con tu gente es muy vital en este tiempo, compartir con ellos momentos de esperanza, ¿sí? Porque todo afuera, como te digo, el gozo consiste, es lo que sale de tu interior hacia afuera y no importando la circunstancia como se vea, entonces tú como líder tienes que pararte firme en el Señor y transmitir con estos labios que Dios te ha dado, poder transmitir la paz, el gozo del Señor a tu gente para que ellos así puedan transmitirlo, así que yo te animo a que cuando tú estés ahí enfrente haz de cuenta y visualiza en tu mente la gente que está allí todavía más, es más, visualiza a miles de personas que van a estar escuchando tu adoración porque hoy en día tú ves cuando cuando dejas tu segmento allí en el aire o lo dejas que circule te das cuenta de que todavía alcanzas más gente, ¿no? Así que imagínate esa gente que vas a estar alcanzando, darle con todas esas ganas, o sea, darle con toda esa fuerza que tienes con esa misma pasión, hay que no bajarle al volumen, hay que no bajarle a la intensidad, sino que dale, dale, de acuerdo a lo que se esté programando para ese día, por ejemplo, si se dice, bueno, vamos a hacer un tiempo acústico, ok, el tiempo acústico obviamente la dinámica cambia y todo, pero te animo a que hagas segmentos de adoración, ¿sí? para poder inspirar a la iglesia durante la semana, agarra tu guitarra y comparte algo, canta, grábalo, pon en el Facebook, etiqueta tu iglesia, o si lo estás haciendo con tu iglesia, organiza un momento donde van a poder tener segmentos durante la semana de una canción, en otro segmento, agarra uno de los directores de alabanza, recuerda la unidad, que también a ellos que compartan un versículo de la palabra del Señor, algo que inspire a la iglesia a mantenerse conectados para el fin de semana, tú puedes ahí organizar cómo quieres hacerlo y así hazlo, o sea, ay no, pero que no tengo la tecnología, que no tengo la luz tal y que no tengo el plug este y que no tengo, no te, tranquilo, no te, no te, 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 te pongo estresado por eso, sino que tú tienes tu instrumento y adora al Señor, o sea, tú crea ese momento, agarra ese momento, métete con Dios y impacta a la gente, inspíralos a que ellos también puedan levantar sus manos, una de las cosas que yo he hecho en estos momentos cuando estoy cantando, por ejemplo, estoy adorando y digo, estar contigo, levanta tu voz ahí donde estás, no hay otro que me llene, me explico, o sea, deja momentos, segmentos para que la gente también pueda entrar en ese momento de adoración, o sea, imagínate que estás frente de mucha gente, o sea, en primer lugar, no lo haces para que ellos, ¿verdad? Ese es el efecto de lo que la gente hace, aplaude porque gloria sea al Señor, pero tú estás en un momento de tener que inspirar a la gente, te invito, te animo a que hagas eso, segmentos de adoración para que la gente sea inspirada a través de tus canciones. Muchas gracias, Job, es bueno escucharte, es bueno seguir aprendiendo de lo que tú mencionas y queremos cerrar con esto, dejarles en esta ocasión una palabra, tal vez no es un versículo pero un mensaje que esté en la Biblia, nosotros entendemos que los levitas tenían un llamado, un llamado ministerial, un llamado de servicio y a veces entramos por la puerta grande pensando que el levita es el más visible, es el que está hasta adelante, es el que está dirigiendo la alabanza, pero la palabra en números cuatro en el capítulo ustedes pueden leerlo, los levitas hacían muchas más otras cosas, desde talar madera, llevar cortinas, hacer muchas cosas que no eran tan visibles pero que eran importantes, entonces les dejamos esta palabra, hay cosas en tu congregación en línea que tal vez no sean tan visibles pero que sí son importantes, te animamos que las encuentres y que le puedas inyectar un poco de energía y decir yo también puedo aportar en el crecimiento de las personas, ese es el mensaje que queremos dejarte y cerramos con esta frase en este ICZ Podcast que es Dios quiere usarte, queremos que estés preparado. Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast arroba institutocancion.com para conocer más acerca de Instituto Canción te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast. ICZ Podcast.